En la sentencia recaída en el caso de Palacio Urrutia y otros versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por la violación a los derechos a la libertad de expresión, el principio de legalidad, la circulación y residencia, la estabilidad laboral, las garantías judiciales y la protección judicial y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno en perjuicio de Emilio Palacio Urrutia, Nicolás Pérez Lampetti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. El Estado realizó un reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional en el presente caso. El 6 de febrero de 2011, el señor Emilio Palacio Urrutia, quien se desempeñaba como periodista en el diario El Universo, publicó el artículo titulado No a las mentiras, en el que se pronunció sobre hechos ocurridos en Ecuador el 30 de septiembre de 2010 y criticó algunas actuaciones del entonces presidente Rafael Correa Delgado. Con motivo de la publicación de ese artículo, el señor Palacio Urrutia y los directivos del diario El Universo, los señores Nicolás Pérez Lampetti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga fueron condenados a tres años de prisión por el delito de injurias calumniose graves contra la autoridad y el pago de una suma solidaria de 30 millones de dólares de los Estados Unidos de América. El Universo, a su vez, debía pagar la suma de 10 millones de dólares de los Estados Unidos de América. En la sentencia, la Corte determinó que el artículo No a las mentiras constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. De esta forma, advirtió que la sentencia condenatoria que impuso la sanción de tres años de prisión y la sanción civil impuesta con motivo de dicha condena en perjuicio de las víctimas del caso constituyeron una violación al derecho a la libertad de expresión. Asimismo, el tribunal encontró que el señor Palacio Urrutia se vio obligado a abandonar el país y renunciar a su trabajo con motivo de la condena y otros hechos relacionados a su labor como periodista, lo cual constituyó una violación a su derecho a la circulación y residencia y a su estabilidad laboral. Al analizar el caso, el tribunal sostuvo que en el caso de un discurso protegido por su interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario. Asimismo, reitero que las sanciones civiles deben ser proporcionales y dirigirse a reparar el daño sufrido a la reputación de un demandante y no a silenciar o castigar a los críticos del gobierno. Los hechos del caso constituyeron una violación a los derechos a la libertad de expresión, el principio de legalidad, la circulación y residencia, la estabilidad laboral, las garantías judiciales y la protección judicial en relación con el deber de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno contenidos en los artículos 13, 9, 22, 26, 8.1, 8.2 C, 8.2 F y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre otras, dejar sin efecto en todos sus extremos la sentencia de 20 de julio de 2011, confirmada el 22 de septiembre de 2011, y establecer vías alternativas al proceso penal para la protección al honor de los funcionarios públicos respecto de opiniones relacionadas con su actuación en la esfera pública. Los jueces Humberto Antonio Sierra Porto, Eduardo Ferrer Magregor Poissot y Ricardo Pérez Manrique dieron a conocer sus votos individuales concurrentes. El juez Eduardo Biogrossi dio a conocer su voto parcialmente disidente y el juez Eugenio Raúl Zaffaroni dio a conocer su voto disidente. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.